Escribo, bovis, juvenes, cuoniam fortes estis. Esto escribe en su carta, me parece, segunda o tercera, tiene tres cartas, el apóstol San Juan Evangelista, el águila, el que viene nuestro escudo, no de Franco, ni de Isabel la Católica, sino de San Juan Evangelista, porque es el que sobrevuela por encima de todos los demás. La teología del Evangelio de San Juan, solo el prólogo del Evangelio, vale por todo lo demás. Ahora lo rezaremos al final de la misa. Se comprendía en los siglos pasados que ese prólogo tenía una virtualidad extraordinaria. Entonces la gente quería que se recitara sobre ellos, llevaban los niños pequeños, que se dijeran sobre ellos, y como el cura tenía que irse parando, 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 del altar a la sacristía, venga a decir el prólogo, ya se hizo que lo dijera en el altar y valiera para todos. Entonces en el altar, al final de la misa tradicional, el sacerdote se va otra vez al extremo izquierdo del altar. ¿Por qué? Porque si el altar mira a oriente, a donde sale el sol, damos la cara al sol y recibimos a Cristo resucitado, todos en formación de batalla, pues el lado izquierdo mira al norte. Se considera que en el norte están los gentiles, los paganos, los que no conocen a Dios. Y por eso a ellos se les proclama el Evangelio. Y después al final, otro Evangelio, que es el prólogo de San Juan. En el principio ya existía el verbo. El verbo estaba junto a Dios. El verbo era Dios. Y entonces hace una teología trinitaria maravillosa San Juan. Bueno, pues San Juan, aparte de eso, tiene otro libro apasionante de la Sagrada Escritura, dificilísimo, muy comentado y nunca bien desgranado, que es el Apocalipsis, último libro de la Escritura. Y además de su Evangelio de San Juan, distinto a todos los otros Evangelios, y además del Apocalipsis, tiene tres cartas. En la segunda de esas cartas, se dirige a diversos estamentos sociales. Y dice así, en una de las partes. Escribo bovis juvenes, cuonian fortes estis. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Ahora, después de la temática que hemos planteado en la plática o charla anterior, yo no sé si colocarlo entre exclamaciones admirativas y llenas de respeto, como lo tengo, y de cariño hacia cada uno de vosotros, o enmarcarlo también, permitidme hacerlo así, entre signos de interrogación. Os escribo, os hablo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. O de verdad tenéis que ser lo que sois. ¿Dónde está la fortaleza de un joven? La fortaleza de un joven está en la vida, en el torrente de vida que lleva su juventud. Como diría Rubén Darío, juventud divino tesoro, y te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Esa es la juventud. Uno de vosotros, cuando he llegado aquí, me ha... no sé quién. Sí, sí, sé quién es. Y le he preguntado, ¿cuánto tienes? Veinte años. Es gracioso, porque cuando un joven te dice tiene veinte años, te dice, como si dijera, veinte años, ¿qué se ha creído usted? Veinte años, tengo yo. Bueno, y entonces a mí siempre se me viene una canción colombiana. Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron. Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Por eso, desde la cima de mis anchurosos años, miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño. Porque tuve la fortuna de vivirlo sin engaño. Para cantar sin nostalgia que también tuve veinte años. Entonces, los veinte años, todos los hemos tenido. Los veinte, los veinticinco, los treinta. Una persona es joven hasta los treinta y tres. Hoy se dice un joven de treinta y ocho años, un joven de cuarenta y siete años, un joven de cincuenta y cinco años. Y, bueno, uno es joven desde los doce hasta los treinta y tres. Esos veinte años son la juventud. Los doce es cuando a la israelita se lo presentaba en sociedad y subía por primera vez al templo en Jerusalén. Ahí tenéis el episodio del niño perdido y hallado en el templo. Doce años, un hombrecito, un hombrecito. Entonces no existía esto de la adolescencia y de la edad del pavo y de las complicaciones y de las lágrimas sin causa y de los amores perdidos y de que no me comprenden y soy calimero. Esas estupideces son del siglo XIX y el romanticismo para acá. Pero antes no, doce años, un hombre y una mujercita, hasta físicamente y hasta los treinta y tres, que es la línea ascendente. Si se nos pegaran los palabras de estos elementos de cuyos nombres no quiero acordarme, diría que a los treinta y tres empieza la desescalada. Y entonces no importa nada, porque si la tienda de campaña se empieza a desmoronar y a los treinta y tres todo se empieza a estropear y bueno, las mujeres tienen más métodos de restauración, pero se conocen enseguida. Pues no importa nada, porque si te mueres a los ochenta, a los noventa, ahora la gente muere a los noventa y ocho, a qué edad ha muerto mi abuela, a qué edad tenía, te tenía noventa y dos años, ah, pues no era tan mayor, decimos. Bueno, entonces, total es que la cuestión es que cuando resucitemos, resucitaremos todos a los treinta y tres años. Lo explica santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que no se equivoca. Tú que todavía no los tienes, si tuvieras la dicha inmensa de morirte mañana estando en gracia de Dios o hoy recién comulgado, que sería lo mejor que te podría pasar y salías ganancioso con mucha diferencia respecto a los demás, si te quedaras ahí frito al pie del corazón de Jesús hoy después de haber comulgado, entonces tú, con tu monería de veinte años o tú esto, resucitarías con treinta y tres. Y tu abuela, que se ha muerto con noventa, con treinta y tres. Pero hasta los treinta y trece es insultantemente joven y se tiene un potencial físico y emprendedor. Ahora, la pregunta, y permitidme ser un poco reiterativo, sirviéndome esto de pie para lo que sigue, es, ¿hay que ponerlo en interrogación o no? Bueno, os escribo, os hablo, me dirijo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La virtud de la fortaleza, que es la de emprender obras grandes, la de resistir en la adversidad, la de ser constantes, la de mantenerse estables en medio de las dificultades, la de no estar al socaire de los acontecimientos, la de no ser esclavo de los estados de ánimos, la de no condicionarme ni dejarme llevar por la opinión de los demás. Un hombre fuerte, una mujer fuerte, qué hermosa es la imagen en la Sagrada Escritura. Mulier Fortis Quisim Veniet, dice el libro de la sabiduría. La mujer fuerte, ¿quién la encontrará? Vale más que las perlas y el oro. Porque una mujer fuerte es el secreto de la sociedad. Por eso, con perdón, hoy está la deriva a la sociedad. Porque la mujer, os habéis dejado arrebatar la perla de vuestra identidad. ¿Qué es ser esposa y madre para llevarnos a los que siempre somos niños, chicos y tontos, que somos los hombres? Y no sabemos funcionar solo. Necesita la mujer. Bueno, ¿dónde está, queridos amigos, vuestra fortaleza? ¿Por qué tenemos que reconocer... Dios, si bien, quitad todos los micros y todo, si aquí se oye todo, con tal que no andéis para arriba y para abajo, quitad. Porque si no, cada paseillo de estos se traen 35. Aquí está todo, si aquí la voz está con todo. ¿Qué? Ahí estamos. Ya está. Ya está. Esto es lo natural, es lo mejor del mundo. Manolo Caracol cantaba así la niña de fuego y la salvahora. Y le oían en la última fila desde el tablao. Y Pepe Marchena y Pepe Pinto y Juanito Valderrama. Cantaban así todos los palos del flamenco. Y se enteraba todo el mundo. Bueno, y Joselito y Belmonte toreaban y no les miraban desde el móvil. Le veían a la gente. Bueno, esto es lo natural. Entonces, fortaleza. ¿Por qué nos falta? Pero vamos a ver. ¿Cómo nos va a faltar la fortaleza? Si tienes una gasolinera y tienes el depósito del coche vacío y no lo llenas. Si tienes un mercadona y tienes la nevera vacía y no bajas a comprar. Si tienes una fuente y te estás muriendo de sed y no vas a beber. Y encima quieres tener un garbo torero para seguir caminando, no solamente bajo el sol, sino bajo los disparos y las bombas y las persecuciones. Entonces, hemos dicho antes, sin mí nada podéis hacer. Y en mi tierra, que es Extremadura, donde somos más claros que la sopa de un asilo, y decimos a lo blanco, blanco y a lo negro, negro, nada significa nada, ni más ni menos. Sin mí no podéis hacer nada. Y sin Jesucristo no podemos mover un dedo. Pero preferimos vivir sin Jesucristo. Y somos, perdonad que use expresiones un poco quizá contundentes, en algunos momentos, o en muchos, somos ateos prácticos. Benedicto XVI se lamentaba muchas veces de que hoy el mundo vive et sideus non daretur, como si Dios no existiera. O sea, más bien traducir ese latín sería como si no hubiera que plantearse a Dios, como si Dios no se diera, como si no hubiera que enfrentarse con esa posibilidad. No me interesa. Entonces, nuestra vida se traduce muchas veces en este ateísmo práctico. Y tenemos arranques muy elegantes, muy nobles, muy encomiables y muy hermosos. Este de hoy. Y os felicito. Y me conmuevo y me admiro. Sí, pero esto quiere continuidad. Esto es muy necesario. Como unos ejercicios espirituales de ocho días o de seis, o siquiera, siquiera de cuatro, son imprescindibles. Pero quiere continuidad. Gracias. 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 Gracias.